Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Esperamos que hayan sido muchos libros los que se encontrasen en ese Día de Reyes, bajo el árbol, y que disfruten mucho de esas historias. Pero también el Día de Reyes, para el mundo de la literatura, trae una fecha muy especial. La entrega del premio Nadal. Hoy vamos a empezar comentando ese premio con Julio Elvira, que es el propietario de librería El Mirador. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Encantado de tenerte por aquí de nuevo en esta nueva temporada. Como no nos vimos la semana pasada, yo aprovecho para felicitaros el año a todos. Igualmente. Premio Nadal. Es como también la guinda literaria a las Navidades. Así es. Empieza el año y empieza lo grande. El pasado viernes, día 6, se falla en Barcelona el premio Nadal. Es el premio más antiguo de España. Se crea en 1944 y es el premio más literario. Más literario. Y desde el año 58 se hace una cena en el Hotel Ritz de Barcelona. Así que no está nada mal como presentación. Y este año ha sido el afortunado Manuel Vilas, con la obra Nosotros, que saldrá a la venta a partir del 1 de febrero y la tendremos en todas las librerías. Bueno, que empieza otra vez la rueda. Eso es. La esperemos y la leeremos. Decíamos que en el año 44 es la primera edición del premio Nadal, que lo organiza la editorial Destino. Bueno, ¿y quién es la ganadora ese año del premio Nadal? Pues ni más ni menos que Carmen Laforet. Ah, que hoy va a ser nuestra protagonista. Así es. Yo creo que no hay que presentar el libro. El libro es nada y es una revolución. Es la autora más joven que gana el premio Nadal. Ah, sí. Tiene nada más que 24 añitos. Imagínate. Dicen que había varias obras ahí, candidatas, pero cuando leen esta obra que llega a última hora, saben que va a ser la ganadora. ¿Hay algo ahí? Sí, porque es una novela totalmente rompedora. Una novela que se escribe en el año 44 y nos tenemos que dar cuenta que venimos de la Guerra Civil Española. Supone una ruptura total de temáticas y el argumento en realidad es sencillo, porque es la vida de Andrea, que es una huérfana, que va a Barcelona. Se dice que puede ser un poco autobiográfica, pero ella dice que no, pero todas sus vivencias quedan ahí. Va a Barcelona y se encuentra esa España de posguerra, va a casa de su abuela y se encuentra una casa sucia, una casa llena de violencia, de desarraigo y viene a contar todos los traumas de los que venía la sociedad española. En Barcelona conocerán la universidad, como va a estudiar filología, va a conocer a una compañera que se llama Ena y allí le abrirá el mundo y le abrirá un poco la perspectiva. El título es muy sugerente, nada, porque viene a decir que ¿qué le pasa en ese año? No le pasa nada, no le pasa nada. Es una novela existencial de desarraigo. Fíjate, y además en ese momento tan clave en el que se vivía en nuestro país. Aparte de esta novela, de nada, que además me has traído varias ediciones maravillosas. A mí me enamora esta ilustrada de Claudio Stasi, pero tenemos también más de bolsillo, más grandes de tapadura, o sea que, bueno, cuántas veces no se habrá. Obligatorio, lectura obligatoria de institutos también, merece la pena siempre. Además de ese nada, ¿qué otras cosas me cuentas de la propia Carmen Lafore? Pues Carmen Lafore también tuvo una vida intensísima, fue pionera, fue rompedora, y también viajó mucho a Estados Unidos para la cátedra, para dar allí clases también, y allí es donde escribe este libro infantil. Ah, porque hoy combinamos tanto la recomendación de adultos, que es nada, como la recomendación infantil, que es el medio pollito. El medio pollito. Ella está en casa de unos amigos en Estados Unidos en uno de sus múltiples viajes. Sus viajes también están reunidos en un libro, el que quiera también lo puede leer, pero allí en casa de estos amigos conoce a los matrimonios de los young, que eran unos hispanistas especialistas en Juan Ramón Jiménez. Hay que ver toda la tradición que tiene Estados Unidos con España a través de la literatura, pues de Juan Ramón Jiménez, claro, premio Nobel, pues había muchísimos profesores americanos enamorados, y de hecho este matrimonio tenía un niño que se llamaba Timoteo, y ella como regalo se encierra un día en su habitación y le hace un cuento. Oh, qué bonito. Un cuento que es el medio pollito, que viene de la tradición oral castellana, tiene múltiples versiones y ella le regala este cuento y esta edición que hemos traído hoy, viene ese cuento ilustrado por su hijo y a su vez en el interior está el manuscrito original del cuento que ella escribió. O sea, que es una joya. Sí, la verdad que es muy bonito para apreciarlo tanto los adultos como para contarlo con los niños. Eso me gusta, ¿no? Porque muchas veces la literatura infantil, etcétera, etcétera, pues parece que es menos valorada, ¿no? Pero que hay detalles como este que traen toda una historia. Es una joyita de libro, lleva el prólogo, es de la familia con la que ella vivía en Estados Unidos. Así que de la editorial Calamo. El medio pollito. El medio pollito. Es el título maravilloso que me encanta de esta recomendación para peques, también de Carmen Laforet, que ha sido la protagonista hoy en este espacio del Mirador de Libros, ya lo saben, con Julio Elvira, propietario de librería El Mirador, que siempre es un placer los miércoles abrir esta ventanita y asomarnos a ese mirador de historias. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Nos vemos.